Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez una vida feliz Por eso me voy Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por mamalarme Pero no tengo ilusión Que tú eres mi linda flor Por eso me voy Dime que lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 mira Mira a ti, mi niña Mira que mi alma sobra Amén Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener por una vez a una vida feliz Por eso me voy Dime qué es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte Ay, 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 ay Mira, mírate mi niña Mira que mi alma sonra Ay, 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 ay ¡Ah!